¿Deben existir indicadores de gestión en mi institución? Es vital que las organizaciones adopten y se adapten al concepto de indicador, el mismo que significa todo lo que no se mide no se administra, por lo que debemos medir el grado en que hemos alcanzado el cumplimiento de dicho objetivo. Para el cuadro de mando integral, es vital que la institución pública defina claramente los indicadores que se utilizarán para llegar y monitorizar la estrategia en el cuadro de mando. ¿Y cómo se calculan los indicadores a partir de los datos existentes? Por esta razón, el Manual General de la Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado es el indicador en el acuerdo 012-CG del 6 de junio de 2003, publicada en el registro oficial número 107 del 19 de junio de 2003, en el cual define indicador. Y este es, el indicador es una visión de la realidad que se requiere transformar. Consecuentemente, los indicadores permiten valorar las modificaciones, variaciones dinámicas de las características de la unidad de análisis establecida, es decir, de los objetivos institucionales programáticos. Los requisitos de los indicadores, según el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, exigen en el artículo 15 el diseño de indicadores de gestión. Esto quiere decir que cada entidad del sector público deberá preparar sus indicadores de gestión de acuerdo a la misión y visión, conforme a las herramientas de planificación desarrolladas como parte del proceso administrativo. La elaboración de los indicadores de gestión se sustentará en la información que guarde relación con el cumplimiento de los objetivos y las metas. Los indicadores de desempeño permitirán medir el grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los servidores públicos en los niveles de eficiencia, efectividad, economía e impacto de la comunidad de acuerdo con la misión y visión de los objetivos y estrategias institucionales. Alberto Balbi publicó en el año 2002 su libro Cuadro de Mando Organizando Información para Crear Valor, en el cual define los requisitos de los indicadores. Periodo del indicador significa que día, mes, acumulado del ejercicio, proyectado del periodo fiscal o para los próximos meses. Apertura, forma en la cual se podrá abrir y clasificar la información para acceder a sucesivos niveles de desagregación en matrices multidivisionales por producto geográfico, concepto de análisis. Frecuencia de actualización, tiempo que transcurre entre distintas actualizaciones de los datos, ejemplo, online, diaria, semanal o mensual. Referencia, base sobre la cual se desean calcular las desviaciones, puede ser un estándar, la historia, el mes anterior, el promedio de los últimos 12 meses, el presupuesto inicial o revisado, también un objetivo o una meta. Parámetro del arma, niveles por encima por debajo de los cuales es preocupante. También el gráfico, la mayor forma de representar gráficamente la realidad que nos muestra la información. Y finalmente, un requisito más es el responsable de control, es quien debe informar al nivel superior cuando haya en el indicador alguna sorpresa desagradable. Es necesario liberar tiempo directivo para el control permanente.